Buenas tardes, hoy tenemos una noticia de la muerte de una persona en la delegación Madero por no saber leer, por no saber leer, así es, por no saber leer. Esto sucedió debido a que iba a cruzar un puente que estaba incompleto y había una señal en la que decía que no debía cruzarlo. Sin embargo, el pobre lo cruzó y cayó y murió. Bueno, ahora les traemos un reportaje especial. Ahora vamos a ver el porcentaje de la pobreza en el mundo. En Alemania es el 60%, en Francia es el 57%, en España el 39%, en México el 2%, en Chile el 18%, en Argentina el 17% y en Japón el 91%. De ese 2% en México el 30.9% lee de 1 a 2 libros al año, el 9.8% lee 11 libros o más al año, el 25.8% lee de 3 a 10 libros al año. Y pues hay una parte de la población que miente en las encuestas y esta es el 33.5% que en realidad no lee ningún libro. Esto demuestra que es muy importante leer, ya que como se ve aquí somos el país con el menor porcentaje de población que lee en el mundo. Ahora, es muy importante que la gente empiece a leer porque es algo que nos puede diferenciar en este tipo de cultura, o en el nivel de aprendizaje, en nuestro rezago educativo y hasta en algunos testimonios como los que vamos a ver a continuación. Muy buenas tardes, estamos aquí en la Ciudad de México con las famosísimas quesadillas de Don Pepe. Don Pepe, venimos a hacer una entrevista porque sabemos que México es uno de los países que menos lee. ¿Usted cuántos libros lee al año? ¿Al año? ¿Al año? No, hombre, no. Dime que, pues, uno y tirándole a dos. No, no, no creo. ¿Y eso a qué se debe dar un choque? No me da tiempo, tengo que vender quesadillas. La de la familia debe de comer. Bueno, aquí se puede observar el nivel de lectura que tienen los mexicanos. Sí, hasta le puse H. Muchas gracias, eso es todo. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Berlín, Alemania, con el joven Heinz. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista. El joven Heinz, sabemos que alemana tiene un mando y dice de lectura. Cuántos libros lee en promedio? Pues, resulta que por año yo leo como 12 libros. Muy bien. ¿Y quién es? Como 10 libros. ¿Qué es lo que lo motiva a leer? Pues, principalmente, el saber más día que día. Porque, ¿qué se puede hacer si no sabemos nada? Ni comunicarlo. ¿Cuáles son algunos beneficios de la lectura? Pues, un desarrollo intelectual de aquí, de la mente. Sí, disciplina y además, imaginación. Muchas gracias, joven Heinz. ¿Hay algún consejo que nos pueda dar? Sí, déjenme escribir quesadillas con Z. Muchas gracias. Nos vamos contigo. Y bueno, dando una pequeña reflexión, algunos de los programas que han tratado de fomentar la lectura es dos libros del dictón en las escuelas. Leamos juntos y leer, primero de leyendo, acerca, bueno, es una campaña innovadora, con celebridades. Y otros programas, como podemos apreciar aquí, son México Leer y Bibliotecas Escolares. Sin embargo, nosotros marcamos aquí con una palomita el programa que sí tuvo éxito y con una tacha el programa que falló. Esto se debe a que Bibliotecas Escolares no implementó bien su programa y los libros diseñados a las escuelas no se usaron ni fueron atractivos para fomentar la lectura. Se buscó imponer en lugar de fabricar un gusto. Volvemos contigo, señor de la tostada. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Jumret de la tostada III. Buenas tardes. ¡Gracias!